Dormir, soñar, volver a compartir ese lugar y andar Mirar la luna hasta el amanecer Y así sentir tus brazos envolviendo desde allá Remar, nadar entre tus ojos y al fin poder mirar No quiero despertar, no quiero despertarme nunca más Porque es aquí donde quiero quedar Sentado en el cordón, tambor mi corazón Vivir, volar, volver a repetir el despertar Mirar el río hasta el atardecer Mirar el río hasta el amanecer No quiero despertar, no quiero despertarme nunca más Porque es aquí donde quiero quedar Sentado en el cordón, montar por mi corazón Vivir, volar, volver a repetir el despertar Mirar el río hasta el atardecer